¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya dice 8 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 A ver, te explico He ido a una tienda de ropa Me he preparado por si al final de esta noche voy a la playa Te dejo cambiarte en mi casa No sabes cuánto te quiero ahora mismo, es que te comí esa carita preciosa, de verdad, muchas gracias Venga, venga, venga Voy para allá Ay, Dios mío Que encima estoy aquí al lado No sé, tú no supongo que te meto aquí, ya sabes lo que Ok. 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 Escúchame, que no me he portado mal, simplemente necesito un vestuario. Tranqui, tranqui, no, no. Si era por este hombre... Ay, ¿qué has hecho ya? ¡Adiós! Nada, vete a los departamentos del centro. Vale. ¿Dónde estás? Te marco. Vale. No son del centro, son de nueva building. No, no, no. No, no, que acabo de decir que tiene casa nueva. Pues ahí entonces. Ay, dios mío, pensé que era la policía. Ya, ya luego me faltaba. Ya no se va a dar a parar, ya no se va a dar a parar. Bueno, a ver, pensad en positivo, tengo carne. Oye, van un poco tumbados, ¿no? Sí, no, la verdad es que con permiso voy a acelerar un poco y pasarme este tal, ¿vale? Eso sí que creo que era la... No, ambulancia, ambulancia. Madre mía. En esta parte siempre pasa exactamente lo mismo. Pero eso sí que es policía. Es que es para... Es para los mundanos. Lo que estás hablando ahora sí que es la policía. O sea, las ambulancias y tal... Policía o ese cuento. Son tipo como... ¿Cómo explicarlo? Los que dan ayudas y todo eso a la gente pobre. Claro, a nosotros nos atiende trauma y a ellos les atiende ese equipo. Vale, pues... Tú me vas a decir por dónde entrar, porque... Yo ahora mismo solo veo el edificio. Sí, sí, tal. A ver, para empezar hay que aparcar delante. O sea, tú sigues. Yo... me fío de ti. Tú me irás. No te fíes. 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 Aquí gira hacia la izquierda. Vale. Sin comerte el coche. O sea, que meta el coche ahí enfrente del parque. Pues sí, sí, sí. Sí, porque... Yo parco delante, pero... Sí. También sirve hacerlo legalmente. Te fíes. Yo voy que... Parece que tengas prístina en tu casa. Sí, no sé. Bueno, vamos, en general. ¿En serio? Sí, en serio. La protección del brazo me encanta Hombre Es totalmente opcional Pero es la polla Si preguntan Protección solar No sé que me... No sé que me refiere Hola No le... Saca eso y yo en plan Yo ahora mismo tengo lo puesto, ¿vale? Y no es mucho Tienes que entrar en distancia, tienes que salirte de visita Claro, no tienes que entrar con visita Ahora también te digo, inviten... Tengo el alma en pedazos ¿Ves? Ahora sí, por supuestísimo Sabía perfectamente lo que tenía que hacer todo el rato Ya está ¿Qué? Ven Vale ¿Y mi hermano? Joder, si lo vas a ver tú ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Estaba aquí? Pues... ¿Ya no? ¿Qué cojones? Bueno... Toma asiento Sí, 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 sí Porque el cambiador os lo quieren enseñar en privado Ok A los dos ¡Ay, Dios mío! Ah, mira qué bonito Las vistas Casualmente se ve una de las corporaciones de redes más bonitas Podía pasar Y casualmente se ven una de las calles principales Podía pasar también Es tan casual y tan bonito ¿Sabes? O sea, tenía la opción de unas vistas chulísimas De tal Pero es que he visto esto y he dicho Mira Que no sé por qué quiero Estar aquí Sí Es perfecto Sí, ¿verdad? Totalmente Además está la placita de abajo Bueno, bueno Y desde aquí Iba a decir ¿Puedo mirar dónde está mi coche? Pero creo que no No Creo Bueno, espera A ver, bueno Depende Si la parcaza es ahí arriba Y diécese es de salto mortal Pues sí No me le das dos veces, ¿eh? No, 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 no No estoy tan loco No, no Ah, bueno Esta es la cocina Bastante simple Pero bueno Tampoco Pues esta buena Sí Esta es la... ¿O qué? Vale Si lo que quería era romperme las cosas No, no, no A ver A ver Lo peor es que te diga Vete la patada de la nada ¿O tú, vale? No, no, no Si lo que querías era eso Pues me avisa Yo qué sé No sé ¿Sabes? No sé A ver Que me ha costado dinero, ¿eh? Que esto no hay Mira, yo Cruzo los brazos Que sé Que hay un peligro con patas No sé ya Oye, este hombre Oye, ¿y se ha muerto? ¿Se va a morir? Yo qué sé A veces pasa A veces pasa, ¿no? En todo caso La vida La vida Sin más Termina Tendríamos a los de trauma Modo Toc, toc Pa Toc, toc ¿Quién es? Pa Sí, sí Sabes que los de trauma Te pegan, ¿no? Hombre, pues tendría bastante Tendría bastante sentido Entonces el tema del hombre Es un momento No, no, no es que curen traumatismos Los generan Ya está ahí quieto Vale Atrás Hola ¿Dónde coño vienes? No, la preguntéis Vale La pista Que eran de mis abones Mira, mira Vení Tenemos Literalmente A Arasaka Vaya mierda Vistas No Literalmente A Arasaka Es una de las corporaciones De red Más importantes Que hay ahora mismo En esta ciudad La mierda Vistas Bueno, este es el comedor La zona de comidas Que tampoco es que haya comprado sillas Pero es que me da igual ¿Para qué? Eh, no Ah, no Para nada Vamos Es una cocina Nada funcional Oye En la silla que estaba aquí Bueno, vale Sí Sí, sí Vale Venid Es de esa de tráctiles No, que se... Eh, sí, sí, sí Sí, sí Es solo gráfica... Se podría decir... A lo mejor te sientas A lo mejor te rompes el culo Oye, pero ¿por qué no usáis las escaleras Como las personas normales? Porque no somos normales A ver, esta es mi parte favorita Por lo cual he comprado la verdad Tiene un poquito de error en la pantalla Aquí en la cama No, no es algo ¿Se puede pasar ya o...? Sí, pasas, anda Vale Mira, qué bonito Lol Dios ¿Cuánto era? 10.000 Te faltan armas A ver ya Obviamente tengo que llenarlo Pero... Dime que no es bonito Bailando me puedo permitir Y por cierto Voy a... Voy a sentarme un momento Ahora vuelvo Te voy a mirar el móvil ¿Habrá que preguntar? Sí Luego también puedes tener... Neuros Para ver porno Vaya por Dios Sí ¿Por las 4.000 lo alquilas? Pues sí Pues sí que sale... Carillo, ¿no? Sí, a ver Algo me dijeron eso Eh... Nix y Oliver Pero vamos Escúchame Visto así La imaginación ante todo, ¿no? A ver ya A mí me gusta más Tener las Neuros Que son buenas No, esa mierda Por eso digo Por eso digo Digo Yo que sé Eh... Encima de alquiler Digo, vale Si lo compras Pues bueno Es alquilar, es alquilar O sea, tú Lo alquilas Y... Ya no puedes usar Alquilas Lo usas Y te tienes que ver Pues váyatelo No, sí ya Ay, pues yo Para... Para mínimo Antes de que anochezca del todo Necesitaría alquilarme algún pisito o algo Que seguramente me pille el que está Encima del noodles Y se cuesta dos mil Ya Pero... Pero... Cuesta dos mil Y está Y está La del noodles Que es donde Como básicamente Todo el rato Ya Vale No, yo creo Yo creo que Pillando Tres combos Al día Te llega hasta Sobrar Y... Tres combos O sea, tres combos Son... Son... Son mil O mil y poco ¿Sabes? Sí Que viendo el precio de otras cosas La verdad es que está muy bien Pues a ver, aquí está bien entonces Sí No, sí Ya te digo Yo lo conocí ayer Por la... Por la chica esta Que me dijo Oye, pues yo trabajo No sé dónde Si quieres vamos Y dije Vale Yo moribundo Prácticamente ¿Sabes? Juego del macho O sea Me he despertado Un dolor de cabeza Que me he acordado De unos cuantos Y a todo esto O sea Ahí O sea Ahí da lo del móvil Pero ¿Hace falta que nos quedemos aquí? No sé Haría falta una radio O algo A ver La radio es ahí Pero no para escuchar música Creo que es mejor que no hagas eso Ya, ya ¿Cómo me va a llamar? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me va a llamar? ¿Eh? La he dejado Hay que ensuciarlo Porque toda la mesa ¿Qué quiero? ¿Qué haces? Así nos puede Sí, no se puede A ver aquí ¿Me puedo sentar aquí? Aquí sí Me cago Pues nada Ah bueno, sí Antes Nada más llegar Después de comprarme El coche Sí Había Había un tipo En Mira Mira